Pese al cierre temporal de Playa Hermosa, derivado de la alta contaminación y bacterias en esta playa, el gobierno de Ensenada reitera el llamado a la población a no introducirse al mar en esta zona, pues representa un serio problema para la salud del bañista que no acate las recomendaciones. Esto lo señaló Julio Obregón Angulo, director de Protección Civil del municipio. Dio los resultados que generó los laboratorios que están acreditados para el lado de la COFEPRIS, o COFEPRIS en ese caso, y ya dio los resultados y obviamente salieron los niveles altos de contaminación para unos puntos relacionados con las playas. Y pues vamos a hablar principalmente de lo que es la playa de Playa Hermosa, o sea Conalep y pegados al Ciprés, es donde salieron altos los índices de material bacteriológico. Es importante recalcar que desde el pasado jueves se emitió el cierre temporal de Playa Hermosa y se colocaron las banderas rojas y demás señalización correspondiente, que durará como mínimo 30 días. Sin embargo, hay personas que hacen caso omiso e ingresan al mar exponiéndose a distintas enfermedades. Porque ahí están, ya los resultados pueden generar situaciones, problemas de la piel. Por ahí me comentaron que también puede generar por la cantidad, otras enfermedades gastrointestinales, problemas de los ojos, si tiene una herida se puede infectar. Son varias situaciones de salud que están y obviamente las debemos evitar. Yo creo que por lo menos lo que es el resto del mes debemos de estar aislados, de ingresar a la playa. En caso de que usted haya ingresado al mar y presente algunos síntomas como fiebre, dolor intestinal, diarrea o irritación, es indispensable acudir con algún médico y evitar automedicarse. Por otro lado, si las personas no presentan ninguno de los síntomas antes mencionados, pero sí tuvo contacto con aguas contaminadas o de condición sanitaria sospechosa, es indispensable evitar una nueva inmersión en ellas, alimentarse sanamente y mantenerse alerta a su propia condición de salud. Pues la que está restringida es prácticamente lo que es Playa Hermosa, con Alep y hacia el lado del Ciprés, donde está conocida la parte de Pacífica, esa parte ahí, todo eso, conforme va alejándose de la zona de Playa Hermosa, es donde está en mejores condiciones, el Faro creo que está en buenas condiciones, Monaliza creo que está en buenas condiciones y toda la parte de la lengüeta arenosa hacia el lado de La Joya, Baja Vista, no hay ningún problema, entonces busquen opciones, cuiden a la familia. El funcionario municipal sobrayó que es importante acatar en todo momento la recomendación del cierre temporal, así como hacer caso a personal de la división acuática a fin de evitar alguna enfermedad. Para En la Mira TV, David Amos.